¿Qué es lo que va a hacer con tu hijo? A conectarse a una red social o lo que sea y sobre todo eso, sentido común y mucha confianza con los hijos. A un niño le diría que fuera muy precavido, que prácticamente los mismos problemas que se va a encontrar en la vida real los tiene a veces incluso magnificados en internet y en una red social y que no se fíe de nadie, que si alguna vez tiene una duda o un mínimo atisbo de que algo va mal, que o bien lo comuniquen en el colegio o a sus padres o ahora mismo, por suerte, hay teléfonos con los que se ponen a hablar, no dejan rastro, van a asesorar perfectamente y demás. Pero sobre todo eso, el concepto de precaución y en el momento en el que cualquier cosa vaya mal, que hablen con un adulto. Uf, que estudie mucho, que estudie mucho. Ahora mismo yo tengo la suerte de formar mucha gente en temas de seguridad y siempre hablo de lo mismo, siempre hablo de que el problema está en que no hay una base suficiente. La gente se está apuntando ahora a temas de ciberseguridad, quizá porque es como una especie de moda y demás y no vienen con los conocimientos mínimos necesarios para poder desarrollarse en esta profesión. A un chaval que quiera empezar, que estudie mucho, que sea muy curioso y sobre todo que nunca se plantee que nada se puede, o sea que hay un límite que me impide hacer nada y sobre todo leer mucho, leer, leer, leer y cuestionarlo todo. Para mí es increíble porque al final siempre que hablamos de temas de prevención o temas de seguridad siempre ponemos el énfasis en la formación y en la educación. Y al cabo del año yo creo que faltan más eventos de este tipo porque son los que tienen que dar ese pie del consejo típico que damos todos a la realidad palpable de que todo el mundo venga aquí y se vaya concienciado de ciertos problemas y demás. ¡Gracias!